Guido Loaiza volvió a insistir que el Club Bolívar tiene derecho de reclamar a la Federación Boliviana de Fútbol el premio de 250 mil dólares por haber salido bicampeón nacional en 2017. Y cuando debe honrar un compromiso hecho por la Federación Boliviana de Fútbol para honrar un premio, él dice que no va a pagar porque no tiene plata, que es una federación pobre. Entonces la Federación es rica, la Federación tiene dinero dentro de lo que podemos considerar el fútbol boliviano. Lo que sí es muy pobre en el fútbol boliviano es la economía de los clubes. Me pregunto qué ha hecho la Federación hasta el día de hoy para licitar los derechos de televisión y hacer lo mismo. Si la Federación ha recibido un dinero por televisión por los partidos de las eliminatorias, estoy seguro que va a recibir el doble de eso o más que eso para los clubes.